El día de hoy, en horas de la mañana, se registró un grave accidente en el terreno del antiguo hipódromo de los Andes, en Chía, Cundinamarca, pues una avioneta se precipitó a tierra dejando dos tripulantes heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial en las ambulancias del cuerpo de bomberos. Al respecto, habla el comandante de los bomberos de la Ciudad de la Luna, el capitán Jairo Garzón. Gracias a la oportuna reacción de las autoridades, no se registró un incendio de la aeronave. Exclusivo Canal 8. Hacia las 9 y 30 de la mañana del día de hoy, se recibe la información a través de la central de emergencias de 123 sobre la caída de una aeronave en este sector de la autopista norte entre el hipódromo de los Andes y la vía Guaymaral. Al llegar al sitio, se encuentra que efectivamente cae una aeronave escuela de aerobandes con dos tripulantes, los cuales han sido trasladados o fueron trasladados a la clínica de la sabana. Se recibió el apoyo inmediato del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá, de la estación B-14, con su tripulación, Cuerpo de Bomberos de Chía, Policía Nacional, el CRUE y la Aerocivil que es la encargada en este momento la disposición de esta aeronave. Podemos comentarles que gracias a Dios y afortunadamente no hubo incendio y no se llevó a mayores esta novedad del día de hoy.